vamos a tejer el punto media vareta y empezamos con un nudo deslizado para hacer nuestra cadena inicial la voy a tejer de modo que quede cada uno de los puntos bien flojos porque así me va a ayudar a hacer el resto del tejido voy a tejer en esta oportunidad nada más que siete puntos en esta cadena de base porque con esa ese ancho mira vas a ver bien la muestra y ya voy a empezar a hacer la primera hilera para hacer la primera hilera necesito agregar a mi cadena inicial dos puntos extra 1 y 2 y ahora empezamos tomamos vareta saltamos esos dos últimos puntos que te dije que son los iniciales que son la cadena de subida de la primera hilera y en el tercer punto cadena picamos tomamos una hebra hacemos lazada y nos quedan tres veces en la aguja tres bucles tomo lazada otra vez y cierro y listo este es el punto media vareta vamos a reiterar tomo lazada paso la aguja tomo lazada paso nuevamente lazada por los tres bucles que me habían quedado formados en la aguja tomo lazada pico en la parte de abajo de la cadena tomo lazada me quedan tres bucles nuevamente con otra lazada cierro el punto así que así es el punto media vareta es un punto en altura un poquitín más alto que el medio punto o el punto bajo y es un poco más bajo que la vareta por eso se llama media vareta porque es como si hiciera la mitad entonces llego al final de esta hilera y completé todos mis puntos es re importante hacer esta cadenita que no sea apretada porque si no cuando tengas que tejer de aquí en adelante esta parte va a quedar ajustada y entonces no se va a ver bien el punto si estás tejiendo una blusa te va a quedar este borde ajustado así que es importante si no puedes tejer flojo que lo hagas con una cadena con una aguja de crochet un poquito más grande si esta vez es número 5 podría haber utilizado una número 6 para hacer solamente la cadena bueno llegó al final de mi primera hilera voy a tejer ya la segunda pero antes de dar vuelta hago dos cadenitas y giro el tejido y empezamos otra vez tomo lazada pico en este primero de acá me quedan tres paso la hebra cerrando los tres juntos y paso la hebra cerrando los tres juntos tomo lazada me quedan tres paso la hebra cerrando los tres juntos así lo voy a tejer hasta llegar hasta llegar al anteúltimo punto porque el último no lo voy a tejer mira llego al anteúltimo y lo tejo no y entonces acá que me queda este donde tendría que picar no voy a picar y esto es para que el borde me quede parejo que voy a hacer tomo lazada pero pico en la cadena de subida que hicimos al principio de la hilera paso y cierro los tres ahora voy a tejer entonces la tercera hilera esta es la primera esta es la segunda y ahora viene la tercera para empezar la hago dos cadena de subida y giro el tejido ahora hago lazada tejo en este primer punto tengo los tres bucles y los cierro juntos y voy a hacer esta hilera también para que repasemos cómo se hace el final tres hebras se pasan juntas esa es la media vareta entonces llego a la anteúltima posición ante último punto lo dejo este que es donde tendría que tejer lo voy a saltar tomo una lazada y la paso por la primera cadena de subida que hice al principio antes de girar el tejido y listo de esta manera queda este punto que es un punto reversible queda igual de los dos lados es bastante cerrado y como te digo es un poquito más alto que el medio punto y un poquito más bajo que la vareta practica este punto y los anteriores muy pronto seguimos aprendiendo juntas hasta luego